A ver, debería ganar, pero tengo miedo, no he jugado entre la nuca Difícil, ¿eh? Eh, si me hacen OnlyFans Facebook, TikTok, OnlyFans OnlyFans Keepvideos Le ha dado el cooldown porque se ha tirado la shard Y justo lo ha dado O porque Letty me haga como un culo abierto Creo que ha sido el segundo, ¿no? ¿Pone su dios main favorito? Eh, debe ser Ouler o Artio, creo Creo que juego a ambos bastante Pero no te sabría decir cuál es mi favorito, tío Ok, tío Ok, tío Qué bueno Qué buena ulti, Julio Qué buena, Julio Qué buena, Julio Qué la madre que te he parido, tío Lo has hecho todo mal en la última En la última secuencia de los 30 segundos esos Lo has hecho todo mal, tío Te voy a castigar con un culseidón solo, tío Para que aprendas, piche Con esa visera estás muy turro Ello, por favor Dime que no me estás insultando, tío Me ha robado el red Oye, me estoy dando cuenta de que me estoy cabreando En este matchup, ¿eh? Que alguien me saque de aquí, tío Por favor Que alguien me mate, tío Que alguien me mate, tío ¿Qué estoy haciendo, tío? Mejorar un pose solo, un Cuchulain Hombre, Cuchulain no va mal contra Poseidon Esperamos Yo prefiero jugar un Poseidon, la verdad Es una forma de decir que te quedas bien Te ves intimidante Picha ¿Tú has visto que este soy yo Con una peluca de payaso, no? ¿Qué tiene eso de intimidante, tío? Ahí me están grabando, tío Ahí me están grabando, tío O sea, tiene mejor Secure que yo Es bastante safe Se ha pillado Beast de primero Nada más que lo he matado una vez Le saco 300 de pasta O sea, este game Está bastante más complicado Que el anterior, ¿eh? ¿Y mi Shard? Ah, vale, que no la tengo Oh, la puta, tío Y yo spameando la G, ¿eh? Fue un pedazo de imbécil, tío ¿Dónde me habré gastado yo la Shard, tío? En el Blue antes, tío Es que, ¿ves? ¿Qué está pasando este game? ¿Por qué los últimos games que juego con Diren duela, peso? ¿Alguien me podría... O sea, ¿habían tenido una explicación científica? Ah, quedamos bien el vago Ay Un nivel Eh He blinkeado justo al 1, tío Si yukea en vez de tirar la ulti, tío Me quedo calvo, tío Ya no lo mato ni de coña No me puede buscar todavía Game rarete, eh Game rarete, game rarete Game rarete de cojones En el que me voy a tener que hacer una beast early No creo, ¿no? Porque el Dothenverde es mejor que con el blue Porque es la mejor máscara que hay Aunque el de cooldown dependiendo de cuándo No está mal tampoco Pero tened en cuenta que Depende del matchup En la solo tienes o no el blanco Y luego tienes la pasiva de los warriors Y luego tienes El Y luego tienes el ítem Que normalmente siempre te haces de cooldown ¿Sabes? Con los warriors Uh, aquí le voy a pokear bien la torre Tampoco Eso no me ha dado Eso tampoco me ha dado Eh, aquí le voy a pokear bien la torre O Podemos Lo 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 ¡Eh! ¿Qué me ha pasado a mi ojo? Ahí me están grabando, tío Te lo juro que me graban, tío Con lo bien que le había hecho, tío Estaba ya saliendo de mi boca, tío La frase, te acabas de comer una polla increíble Estaba saliendo, ¿eh? Estaba saliendo Por lo que sea, el karma me ha castigado Por lo que sea, ¿eh? Ahora te voy a decir por qué Beast no, por favor ¿Qué fue ese grito? No me ha gustado mi grito, tío No me ha gustado De verdad que no, tío Marca Julio, piche Esa torre me cae muy mal, tío Casi se me va otra vez, tío Me hubiese quedado loco, ¿eh? Casi que mejor, la verdad Porque ahora vaqueo Pillo las bichas enteras Pillo el Brawler al uno Voy a setupear el Red Y me vuelvo a hacer el Fire Se ha pillado un puto AX Esto es Divine Mirding Mano Y me la tira instant, tío Cabo en la puta Me ha visto for sure Tío, qué partida más rara Tampoco tengo secure para el Fire, tío Oye, esto qué mierda es Me ha tocado el peor macho de la historia O qué coño, tío Porque estoy subiendo Mientras una fila de mierda, tío Tengo que yuklear algo y ya, ¿no? Qué asco, tío No me estás usando, ¿eh? No, hombre, no Joder, me gasto el Genji ahí, tío No, hombre, no ¿A ver si con el Brawler la puedo one-shotear? Yo creo que sí Joder, me encanta la vomitona Oye ¿Y la mierda del...? ¿Hola? ¿Y la bola? ¿Qué la he metido dentro del Fire? O sea, del Fenix, perdón Buena puta tela, tío Eh... Joder, ahí que es Y ahora sí que lo one-shoteo For sure, ¿no? Vamos a irle por el ladito, además Yuka, 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 yuka Qué buen yuk, tío Qué buen yuk, de verdad, de verdad, de verdad Ha sido buenísimo, tío Joder, qué asco ¿Me doy a fregar al Red? Mierda, he fallado Oh, qué rico Muchísimas gracias Muchas gracias por ultearme Muchas gracias, muchas gracias Qué yukear Esquivar ¡Dios! Qué rico, papi lyo Sí Gracias.